Hola señoras bonitas, a los amigos de Pizaflores y Hidalgo, que ya están por ahí Y los amigos de Huehuetla, allá de la mesa Para que, a ver si este temita nosotros grabamos por puro gusto Y para que se avienten un grito bien chingón, dice En una forma chiquita No se oye el grito chingón Que parecía restaurante En una forma chiquita Que parecía restaurante Me pasé ya a los sacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven, el hambre es la niña Pero más el que la aguante Se me arribó la morena Que estaba entre tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle Aquí yo soy la mecena Toma su mirante Y aprieta Y se vean Tirados los tacos Le di que traiga cerveza De pollos sirvados Platos Usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Y vamos a tragar ¿A dónde? Doce mil cuadras Toma monje y mía Y gala me suena Salud Y el cuento en si hasta bailamos A punto de borrachera La banda del caro rojo Y creo que hasta la cabería Te pregunte Eres casada Y me contesto Y vosotá Bebarte el té Que le sirva Echa a tocar la pierna Tomás Le pones un beso Porque esa no toca sol Luego que se hizo de noche Le dije ¿A qué horas nos vamos? Vení con un cepillito En eso sí nos quedamos Pero si traes dinerito A la Huasteca nos vamos Ahora le pregunto Como sea la gran señora A toda la gente que viene De las Huastecas La gente que viene De Cuehueta, Hidalgo Ahí está el saludazo Para la gente que viene De Pizamores La gente de Veracruz San Luis La gente de San Luis De Hidalgo También Como padres De los paisanos Este tema se llama La gran señora Y dice La gran señora Para qué Para qué Hace con tu grama Sin motivo Para qué Si tú sabes Que es mi gigante ¿Para qué se tropiezan las palabras en tu ojo? Que te inventan fantasias para dejarme Y si piensas que sin ti voy a firmarme No te atures que tú no eres la importante Yo siente Seguiré siendo el mismo que soy yo Yo siente Yo no vas a ser la misma gran señora Pequeño Que me cierres esta puerta por afuera Y si piensas que sin ti yo moriría Si yo fui el que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y si piensas que por tu amor voy a sufrir? Yo siente Seguiré siendo el mismo que soy yo Yo no vas a ser la misma gran señora Y si piensas que sin ti yo moriría Si yo fui el que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir?